Instalación del programa AnyDesk El programa AnyDesk nos permitirá ayudarte a resolver problemas de forma remota. Desde nuestra computadora tendremos acceso a tu computadora para resolver algunos problemas técnicos que tú no puedes resolver. Para instalar AnyDesk, debes seguir las siguientes instrucciones. Clic en el menú de Google. Posteriormente irás a Classroom. Ingresarás a la clase de computación de tu grado. Notarás que hemos asignado una tarea, subir código de AnyDesk. En esta misma tarea te damos las instrucciones de cómo instalarlo y cómo subir tu código de AnyDesk que se te asignó. Para instalarlo, vas a dar clic en el archivo AnyDesk que te dejamos en la descripción de esta tarea. Posteriormente darás clic en el botón Descargar. Cuando haya finalizado la descarga, harás clic en el archivo que se descargó con el nombre AnyDesk. Notarás que se abre esta ventana, la cual contiene tu número privado de AnyDesk. Este número lo copiarás. Clic derecho, copiar dirección. Regresarás hasta Classroom y pegarás el número que te generó AnyDesk. Posteriormente le darás en Publicar. Y de esta manera, cada vez que tengas un problema, puedes pedir asistencia al área de informática o a tu maestro guía para resolver algunos problemas técnicos que se te puedan presentar durante la clase virtual o durante la realización de alguna tarea. Muchas gracias y espero que te sirva.